Desde las 19 horas se activan los protocolos por parte del Departamento de Bomberos para ayudar a la población y tuvimos cuatro puntos muy intensos de inundaciones prácticamente, ya no fueron encharcamitos, fueron inundaciones por el gran caudal de agua que bajó. El primer punto fue a las 19.25 horas en el vado de Aguadionda, donde tuvimos aproximadamente 3 metros de nivel de agua, en el cual quedó un vehículo atrapado con cuatro personas que se pudieron hacer el salvamento, pudieron hacer resguardo, y de ahí tuvimos el siguiente punto fuerte en Lautilio Montaño, donde tuvimos hasta 8 metros de agua, donde se hizo el rescate de 10 personas. Se evacuaron, sí, afortunadamente la gente ya está más consciente en ese sentido, cuando llegamos nosotros ya habían evacuado, sin embargo algunas personas no pudieron hacerlo porque tenían niños pequeños y algunas personas adultos mayores. Se resguardaron ahí mismo la zona con los vecinos, no quisieron ir a algún albergue para no dejar sus viviendas, sus pertenencias, pero los vecinos los apoyaron a darles resguardo. Principalmente estar muy atentos a los avisos de protección civil y las personas que vienen en la privada de Aguadionda, pues estar pendientes. Y también, sobre todo, volver a insistir mucho, no tiren basura, esto nos está provocando mucho problema, el apoyo solicitado para la población en cuanto vea que se está juntando estos residuos sólidos urbanos en sus rejillas, apóyennos a retirarlos, es de gran ayuda, necesitamos unir esfuerzos para poder evitar tragedias mayores.